¿Cuál es la chona para que se vayan con los mensajes? Mil mensajes, atención. Se va adelante, compártelo. La cara de Virta, ¿eh? Mi maldita. ¿Cuál es? La chona para que sigan bailando con mucho gusto. Vamos a estar allá de los... Algo de 1998, por allá. Ya quisiera. Ahí nos sacó el agua. 90. Ah, 1990, que vamos a hacer 21 años aproximadamente. Ahora, pues con la chona para que baile. A ver, ¿se muere la chona? ¡Ah! ¡Bueno! Vamos a echar la chona con... Con los semones. Margarita. ¡Vean! 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 ¿Y arriba yo? ¡Arriba que atoje! ¡Y afa! ¡Dice la cámara!